A 100 años de la reforma universitaria, en la UNLAR, se habló sobre la educación superior. Durante dos días, referentes de universidades de todo el país, Estado Nacional y Provincial, sindicatos y otros organismos, reflexionaron sobre la educación superior a 100 años de la reforma universitaria. Durante la apertura de las jornadas, el rector de la UNLAR, Fabián Calderón, dejó un fuerte mensaje de integración latinoamericana y de defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Con la presencia de referentes como Hugo Yuri de la Universidad de Córdoba, Gastón Colaprete de Aruna, Carlos de Feo de Conadu, Daniel Villa de Fatum y Leonardo Moyano del MPE, se inauguró además la escultura homenaje a Juana Azurduy. Se impuso el nombre Enrique Barros al Amfiteatro A y se descubrió un mural por los 100 años de la reforma en el Amfiteatro 17 de octubre. Las Jornadas Regionales Centenario de la Reforma Universitaria de la UNLAR fueron un encuentro preliminar a la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior CREES 2018 que tendrá lugar en la Universidad Nacional de Córdoba el próximo mes de junio.